No quiero más, quiero mejor, no quiero más, quiero mejor Ya lo dijo el Oscar Wilde, tengo gustos simples, solo quiero lo mejor Y no tiene nada que ver con el vil metal virtual y la bendita zona de confort Que no está mal quedarse ahí para aprender a decir que no No quiero más, quiero mejor, mejores besos en lugares Donde anidan despertales quiero más, quiero mejor, no quiero más, quiero mejor Nunca recuerdo por qué peleamos, si la memoria es así, selectiva y esquiva ¿Qué vino primero? ¿La gallina o el huevo? Ya no me interesa discutir Porque no hay más tiempo para hacernos mala sangre En este mundo tan hostil que da calambre Millones de botellas en el mar con un mensaje Tratémonos suave y mejor, no quiero más, quiero mejor No quiero nada, quiero mejor Porque no hay más tiempo para hacernos mala sangre En este mundo tan hostil que da calambre Millones de botellas en el mar con un mensaje Tratémonos suave y mejor No quiero más, no quiero más, quiero mejor Mejores besos en lugares donde anidan despertales quiero más Quiero mejor, atravesar las tempestades con amores y verdades quiero más Si te mentí, si quiero más, si mejor para ti y para mí Dale tu madre y tu padre